Hola gente espero que se encuentren bien les informo que esta teoría está en emisión y no sé cuántos capítulos le falte para terminar seguiré subiendo cada capítulo hasta que finalice solo les quería avisar eso sin más demora les traigo el capítulo 3 de Ben 10 por el Chacket Tricks. En otro universo. Observamos a un Galvan estaba creando algo y en eso de manera sorpresa alguien toca la puerta. Abre la puerta, sabemos que está aquí. Estás detenido. El Galvan pensó en qué hacer y en eso dio su idea. La puerta en eso exploró donde en eso aparecen dos policías espaciales y en eso observan el cadáver de este mismo. Donde hay una nota en su lado donde este decía. Si yo no podré causar dolor a este universo otro lo hará. Flashback. Desde un desierto observamos un campo de entrenamiento donde observamos a Diamante entrenando donde la chica de los diamantes logró su entrenamiento. Ven bien ahí diamante, aplaudía algo que apenaba a la mujer pero en eso un ataque sorpresa le dio en el campo de entrenamiento. Abuelo Max. No debiste distraerte, dijo algo que la mujer diamante se levanta con molestia. Diamante eso no me dejaste verlo venir, dijo ella con molestia y se levanta. Abuelo Max tienes que poner atención a las cosas, no todo es fuerza bruta. Diamante patrañas, dijo molesta. Ven. Oye hazle caso a mi abuelo si. Eso te puede ayudar en combate. Diamante está bien Ben, ya que lo dices tú. Bip bip. En eso la mujer regresó al reloj de Ben y en eso los presentes ya iban a seguir su recorrido. No obstante ya tres personas estaban buscándolo. Después de eso los tres llegaron a un pueblo abandonado donde en eso deciden explorar el lugar así de vacacionar tranquilo. Ben no entiendo porque siempre dejan pueblos así sin gente. Ben todo puede deber a algo pero no somos quienes pueden descubrir así que... Pero en eso algo se escuchaba, ¿qué fue eso? Ben. De seguro un animal que entró, y en eso aparece un robot amarillo que tenía una tenaza. Craab chaqué tricks a la vista, dijo viendo el artefacto, entrega el artefacto ahora. Ben no sé quién seas pero no creo que seas alguien bueno así que dudo en dártelo. Craab entonces has elegido tu destino, dijo y en eso antes de que atacara Ben activa el reloj donde aparece a fansmática. Fantasmática que se lee, pero antes de que diga ella observa el robot, ¿o pero eres tú? El robot amarillo intenta atacar pero la fantasma en eso lo ataca que lo manda lejos. Fantasmática huye amo, dijo y en eso ella mira al robot, o parece que alguien nos busca para cosas que no. Craab mi programación me hace que las envíe al que me mando así que tengo que cumplir. Fantasmática. Lástima no te dejaré, respondió y en eso fue al ataque del robot donde ella usando su poder se esconde de él, jejeje no me ves, craab. De hecho sí, dijo y en eso este le inserta un golpe que lo manda a un lado y se va acercando a ella, no tengo intención de pelear contigo, mi misión es el reloj no tú, pero antes de que haga algo este no nota que cayó en una trampa donde Ben y Ben activan y hacen que este sea subido y quede atrapado. Ben fantasmática estás bien. Ben. Preguntó preocupado el chico. Fantasmática ese si estoy bien, gracias amo. Ben no fue nada, dijo calmado y en eso cuando iba a seguir pero Ben interrumpió. Ben tenemos que irnos, no creo que dure mucho esto, dijo y en eso la mujer fantasma se desaparece. Bip bip. Con eso los niños iban donde el abuelo que estaba reparando el auto. Abuelo Max bien ya quedó. Buen abuelo abuelo tenemos que irnos ya. Abuel cero Max que sucede. En eso de manera sorpresa aparece otro de ellos pero de color morado. Ben cuidado. El sujeto ataca pero los tres esquivan los ataques y en eso ingresan al auto donde en eso el abuelo encendió rápido el auto para marcharse pero en eso el caza se le sube encima del auto y empieza a atacar algo que el abuelo Max en eso decide chocar el auto para después estos lleguen a unos túneles. Abuelo Max entre en ya ya, dijo el adulto donde en eso ellos hacen caso y van ingresando. Y de lejos se observan que estos dos estaba llegando y un tercero también. En el otro universo. Ben. Estúpidas vacaciones, hubiera preferido estar en la escuela de verano en vez de aguantar a mi tonta prima, dijo pero en eso el chico alza la mirada que algo caía. Ben una estrella fugaz. Dijo confundido pero en eso este se aleja ya que estaba cayendo cerca de él. Luego de un rato este se regresa a ver que onda donde este se acerca mirando una cápsula donde se revela un reloj. Los tres habían llegado en unos túneles donde una vez el chapo se escapó donde ingresaron a las minas pero en eso fueron sorprendidos por el caza morado. Abuelo Max corran. En eso los tres se suben en un puente donde ahí se alejaban de este pero el caza pega un brinco y en eso toma el brazo de Ben con el reloj. 6-6 lenguaje alien. Ben no sé lo que dijiste pero no te daré el reloj, gritaba mientras este jalaba su brazo junto a su abuelo y prima donde el reloj se cargó e hizo que se activara por el jaloneo. Ahí aparece diamante donde ella observó la situación y no la pensó ni un segundo donde se abalanzó al cazador haciendo caer de ahí. Ben diamante. La mujer alien cayó junto a el individuo donde esta empieza a azotar con violencia. Diamante nadie lastima a mi amo escuchaste infeliz. Dijo mientras seguía golpeando por completo sin piedad pero en eso otro lo ataca donde ahí se hizo una desventaja a la mujer, oh genial 2 vs 1 og lo acepto, dijo mientras activa sus armas en sus brazos, vengan por mi. Dijo y en eso empezó el combate donde al principio tenía ella el control pero los dos caza trabajaban juntos y en eso mandó al suelo a la mujer diamante. Crab los llevarás a tu amo, oh pagarás, dijo amenazando con su tenaza. Diamante sobre mi cadáver. 6-6. Lenguaje alien. Diamante no sé lo que dijiste pero te partiré la cara, dijo y cuando los dos iban a atacar en eso alguien los inmoviliza donde en eso este mismo se revela que era el otro. Diamante Tsk ahora otro tú, dijo molesta pero antes de que pase algo este cazador va volando gracias a su artefacto y se lleva a diamante. Los tres iban llegando lejos al auto. Ven tengo que ir por ella, reclamaba pero antes de que digan algo aparece el otro con diamante, diamante. Uno, este se acerca y lo abraza, estás bien. Diamante jejej si gracias a él, señala al otro. Gwen tú no vienes con estos. Así es pero no vine por el mismo propósito que ellos. Abuelo Max cuál es la diferencia entre tú y ellos. Yo no vengo a dárselo a Vilgax sino a su creador. Ven Vilgax. ¿Quién es Vilgax? ¿Quién es Vilgax? Un conquistador que viene por esto, señala su reloj, así para hacer un ejército de híbridos. Gwen híbridos quieres decir que... Diamante quieres decir que me uniría a esta cosa. Uy qué asco. Ben no comprendo. Tu artefacto no fue creado para el mal sino para la reproducción para que una especie no caiga a la extinción. Diamante escuchando eso queda helado y en eso mira de Ben que tenía una mirada confundida. Ben. ¿O sea cómo? Eres un niño, no entenderías, aún. Diamante y tú qué eres exactamente. En eso el caza muestra su rostro. Diamante. No puede ser. Eres. Tetrax mi nombre es Tetrax y vengo de la misma especie que tú. Mi misión es traerle el reloj a su creador Azmuth y eso conlleva a llevarme al niño. Diamante wow 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 sobre mi camino amigo, no te lo llevarás, dijo molesta, tendrás que pasar sobre mí. Tetrax. Como quieras, dijo con molestia pero en eso el tiempo del reloj se fue. Bip bip. Diamante diantres. Regresa al reloj. Ben no diablos. Tetrax en fin ahora necesito que... Pero en eso los dos caza habían regresado donde en eso fueron al ataque. Abuelo Max. Cubranse. Gritó el hombre y en eso este toma a los niños y en eso los pone en un lugar seguro. Tetrax quédense aquí y niño no salgas de ahí, dijo ordenando al niño y en eso fue al ataque con esos dos. El caza morado fue al ataque donde el hombre fue con su patineta voladora esquivando los ataques pero el caza amarillo. Lo ataca desprevenido donde en eso logran tumbar al diamante. Gwen. Tenemos que hacer algo, dijo viendo afuera y en eso Ben se activó su reloj. 6-6. Lenguaje alien. Kraab en eso fue a la casa donde se escondían. Ben tengo una idea, dijo viendo a ellos, pero necesito que me cubran. El robot con la tenaza llegó y en eso miró un destello morado y fue a ver y ahí estaba el niño. Kraab entrega el reloj. Ahora, dijo con amenaza pero en eso sí darse cuenta materia gris. Estaba a su espalda y en eso ingreso al robot, espera que está, materia gris o veamos para qué sirve, dijo mientras desconecta algo y hacía que el caza se golpea repetidas veces, o ya veo y este para qué. H, este desconecta y en eso hace que vuele de lado haciendo que choque con el caza morado. Tetrax te dije que no hagas nada. Ben. No me digas qué hacer. En eso el alien. Morado intenta un ataque pero en eso Tetrax se levanta y logra detener a este mismo y antes que se levante Gwen y el abuelo Max tiran unos barriles y así los encierra. Tetrax bien peleado niño, realmente me equivoqué contigo. Materia gris. Si pídele una disculpa grosero dijo la pequeña enojada. Ben tranquila materia gris, ya lo hizo, dijo acariciando a la alien, materia gris. Que bueno la próxima hora yo me encargo de hackear su circuito, dijo mirando seriamente. Tetrax en fin, enviaré a estos a un lugar lejos para que no los moleste. Ben y qué hay de esto. Señala el reloj, Tetrax. Quédatelo, te lo mereces aunque cuidado. Porque al crecer cosas pueden cambiar. Dijo algo que no entendió el niño, pero antes ten. Ben qué es. En eso mira que era una patineta voladora. Tetrax lo necesitarás, dijo. Y en eso este se lleva a los dos y en eso activa su nave para así irse de ahí. Ben wow este día se vuelve cada vez mejor, dijo viendo el regalo de este mismo. ¿Qué es lo que se refería cuando dijo que al crecer las cosas pueden cambiar? Preguntó confundido. Abuelo Max yo. No tengo idea. Dijo el hombre con algo de nervios, materia gris. Pero yo sí, dijo la alien. En su hombro en su mente mientras ella solo tenía una sonrisa tranquila. Mientras tanto en el otro universo. Ben un reloj. ¿Qué hace un reloj aquí en el centro de un bosque oscuro que cayó del cielo? Se preguntaba el niño confundido pero antes de que haga algo el reloj se activa y de manera sorpresa saca unos tentáculos en su cuerpo donde ahí, empezaría el caos. Después de que casi me quieran quitar el reloj aún no llegamos a esa parte en el proceso de nuestro viaje conocimos a una chica que al principio fue una villana pero yo sabía que lo que necesitaba era un amigo. Alguien que la comprendiera que lo ayudara. Esta historia es sobre Kendall Levin. Flashback. Recuerdo que en una discusión con mi abuelo luego de que nos echaran un hotel porque use a fantasmática para entrar a un lugar y jugar un videojuego. Después el abuelo me dio un sermón de cómo debería usar un reloj y si viera a ese Ben del pasado si le hubiera dicho lo mismo pero claro era niño. Hacía cosas como esta. Ahí saliendo de la camioneta llegué a un lugar de videojuegos donde fue ahí que la conocí. Ben, maldición se comió mis monedas. Lee el letrero niño juega con tu propio riesgo. Ben TSK este lugar es una basura. Si vaya que tienes razón niño, este voltea mirando a una chica que se notaba mayor que el mismo. Ben sí pero no más que su aliento jejeje. Jejeje eres chistoso sabes, oye me debes una. Ben por. En eso la chica pone su mano en un juego sacando monedas de ahí, wow como es que. Tengo algunas habilidades, dijo con una sonrisa confiada. Bueno oye no puedes tomar eso, no son nuestras, dijo apareciendo la prima. Ben pero ahora si, se te agradece. Kendal Kendal, Kendal Levin. Ben Ben Tennyson, dijo presentándose a la chica, no quieres jugar. Preguntó donde en eso la chica miró un lado y se puso algo nerviosa. Kendal no, quizás otro día, dijo mientras se iba de ahí. Ben en eso se fue raro por eso. Pero con el tiempo mientras jugaba miro a Kendal siendo rodeado por unos sujetos. Ben quienes son. No se ven buenas personas, dijo el chico mientras dejaba su juego para ir allá, dijo mientras a escondidas miraba que pasaba. Kendal oigan su guarida sigue destruida como la deje. Si tu vas a pagar, de una forma u otra, dijo poniendo su mano en su hombro. Ben. No se ve bien, en eso activa su reloj convocando a XLR8. XLR8. Hola Ben, ¿qué necesitas? Ben. Necesito que ayudes a esa chica, presiento que algo malo le van a hacer, dijo donde XLR8 miro a la chica con celos. XLR8 ¿quién es ella? Ben su nombre es Kendal y vi que ellos la siguieron y tengo miedo que la lastimen, por favor ayúdalas. XLR8 dudosa bien lo haré, en eso la chica velozmente atacó a esos sujetos donde en eso deja a Kendal parada y confundida, no me agradezcas si. Solo no te metas en problemas, dijo mientras se iba de ahí. Ben no debiste hacer esto Ben. Ben el me ayudo y yo bueno ella lo ayudo así que estamos a mano, tú no lo entenderías y tampoco el abuelo, dijo saliendo del lugar y en eso Kendal se los topo. Kendal lo ven que bueno encontrarte, ¿viste lo sucedido como esa cosa las saco volando? Ben si me pregunto quiénes eran y por qué lo hizo. Kendal si igual yo, oye no quieres ir a ni conmigo. Tú y yo, recalcó. Dentro del chacetrix. XLR8 suéltenme que la mato, lo hago, vemos a las aliens tomando a la azulita con fuerza evitando que salga del reloj de forma inconsciente. Flama también quiero eso pero él no quiere eso, no lo hagas, dijo deteniendo a la azulita. Fuera del chacetrix. Ben ven tenemos que irnos ahora. Kendal vamos no seas aburrida, ¿qué tal si nos acompañas? Ben no, se quedan solos, dijo mientras se iba. Ben Ben. Kendal, tranquilo, ella se lo pierde, Ben te enseño, dijo mientras tomaba al chico para irse. Ben. Oye por cierto como obtuviste ese poder. Kendal. Jeje bueno nací con él, soy como una esponja de energía. Lo absorbo y lo suelto cuando lo necesite. Ben wow. Kendal si, Ben te llevo donde vivo. Dentro del chacetrix. Materia gris están pensando lo que yo ¿verdad? Diamante como no tienes idea. Flama si es lo que realmente pensamos tenemos que hacer algo ya. Fuera del chacetrix. Llegando a la casa de Kendal. Vemos que era un subterreano donde tenían televisiones algunas rotas y un póster de zumo. Ben wow ¿aquí vives? Dijo sorprendido. Kendal si aquí vivo. Ben y tu familia. Kendal. Se fueron pero que más da, estoy sola aquí y que más da, no les gusta tener una hija fenómeno. Ben eso no suena bien, ¿y quiénes eran esos pandilleros? Kendal me metí con ellos. No de una forma romántica sino que fue una guerrita entre ellos pero nada más. ¿Y tú? ¿Qué onda con tu abuelo? Ben. Solo una discusión de entre nosotros nada más porque jugué el zumo golpeador. Kendal lo debe ser duro, espera el juego que saldrá en navidad. El chico asiente y ella sonríe por eso. Habíamos llegado al lugar donde Kevin desactivó la seguridad y nos infiltrarnos al lugar donde ahí conseguimos el juego de zumo. Pero de manera sorpresa fuimos atacados por la ley donde Kevin tomó mucha energía y atacó violentamente a ellos eso que me alertó. Definitivamente no creo haber elegido una amiga de gran enseñanza. Ya después de ser rodeados tuve que invocar a Insectoide que viendo en lo que me metí me regaño y más se puso molesta por Kendal por una razón que en ese momento no comprendía pero al final logramos salir de ahí. Kendal así que eso hace tu reloj, ¿eh? ¿Convoca chicas aliens que te salvan el pellejo? Ben. No más bien las uso para salvar el mundo, aún no sé por qué muchas son chicas pero desde entonces lo tengo aquí. ¿Kendal puedo usarlo? Ben no puedes, tiene su mente y energía y tarda en recargarse. Kendal MMMM tengo una idea. Fin del capítulo 3. No se olviden de suscribirse y dejar su like. El link del creador de la teoría estará en la descripción sin más que debir. Bye.